¿Qué es la querella criminal que me ha puesto? Bueno, tampoco es querella criminal porque dice que lo que se ha abierto es un procedimiento judicial para una posterior querella criminal que el señor Roldán me ha puesto. Y antes de entrar en el tema voy a hablar sobre algo que dijo que me pareció, eso sí me pareció muy grave. El achaca Linares I, uno de los memes que han salido con un cartel, según él, de su asociación de diabéticos. Quiero que vaya por delante que nosotros rechazamos y denunciamos cualquier tipo de actitud que ofenda de esa manera, sobre todo a un colectivo, y que desde Linares I no ha salido absolutamente nada de eso. El señor Roldán se tiene que acostumbrar a no tener la piel tan fina, porque para unas cosas tiene la piel muy fina, pero para otras las tiene demasiado duras. Debe de acostumbrarse a que los políticos estamos para recibir críticas, que no solamente somos Linares I los que le están criticando y afeando la actitud y el trabajo que viene realizando desde que es concejal. El señor Roldán está recibiendo muchísimas críticas, y eso lo estamos viendo todos, porque su trabajo no lo está haciendo como tiene que hacerlo. Porque a pesar de que dice que trabaja muchísimo por la ciudad, no se ve ese trabajo. Esas horas que le está echando no se le ve el señor Roldán. Para empezar, porque ni siquiera coge el teléfono a los ciudadanos de Linares, que tienen muchas cosas que decirles. Porque no quiere dar ni siquiera citas para hablar con usted, porque no contesta ni siquiera a las preguntas que se le hacen a través de la plataforma del ayuntamiento, si no nos contesta ni a nosotros. ¿Dónde está ese trabajo? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Roldán propio verdaderamente? ¿Poner un montón de lápices en las puertas de los colegios? ¿Gastarse 6.000 euros en lápices en las puertas de los colegios? Eso es lo que ha hecho el señor Roldán. Nosotros tenemos que afear la actitud, no solamente del señor Roldán, sino de cualquier cosa que veamos del equipo de gobierno, porque somos oposición. Y yo trabajo aquí como política para eso. Mi compañero está aquí en política para eso. Anteriormente fue alcalde de la ciudad y asumió muchísimas críticas. Y sigue asumiendolas ahora de manera inmerecida. Porque parece que la culpa de todo lo que está pasando ahora, cierre del corte inglés incluido, también es de él. Pues no miren ustedes. Con Juan Fernández vino el corte inglés y el Zara. Con Juan Fernández en la oposición se ha cerrado el corte inglés y el Zara. Y eso le tiene que quedar muy claro a la gente. La querella que este señor me pone a mí es por insultos y por amenazas y por injurias. Creo que no he insultado jamás al señor Roldán. Creo que no he amenazado jamás al señor Roldán. Y creo que no he injuriado jamás al señor Roldán. Que puede hacer lo que él estime oportuno. Que me puede poner una querella criminal o 20.000 querellas criminales. Pero cuando hay verdad no se tiene miedo. Y yo tengo la verdad. Y yo tengo aquí una lista en la que están todos los nombres que hay trabajando ahora mismo en Urbaser. El día que se contrataron a esas personas para la limpieza extra de colegios. Solamente he hecho una pregunta al señor Roldán en algunos de los plenos. La he hecho públicamente y la he registrado también en la plataforma del ayuntamiento para que me contestase. Todavía estoy esperando a que me conteste. Y se la voy a volver a hacer para que la sumen a la querella. Señor Roldán, es cierto que la cuñada, la nuera y la consuegra de la señora Isaac son una de esas personas agrafiadas con un puesto de trabajo en Urbaser para la limpieza extra de colegios. Es tan, 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 tan fácil como decir sí o no. ¿Qué tiene usted responsabilidad? Hombre, es usted el concejal de Obras y Servicios. El responsable de esa limpieza de los colegios. El que pide esa contratación es usted. El que pide un extra de personal es usted. Y usted no se preocupa una vez que ya se le dice quiénes son las personas que están trabajando. ¿No se preocupa de saber si eso es cierto o no? Es grave esto, ¿no? Para que usted no lo sepa. Pero además es que en esa lista hay más personas. También muy conocidas de usted. De usted y de otras personas más. Y esto, ya le digo que no soy yo la que tiene que juzgarlo. Va a ser la Fiscalía. Nosotros lo que vemos es algo muy irregular. Y lo tenemos que decir. Porque, como dije antes, estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Que para eso estamos en la oposición. Estamos fiscalizando el trabajo del equipo de Gobierno en pleno. Así que, señor Roldán, no tenga usted la piel tan fina. Pero vamos, que puede usted llevarme a donde quiera. Que ya estaré yo para defenderme. O para ladrar. Porque, sinceramente, es que no sé si reír o ladrar. En este caso, como me conocen, soy de ladrar más que de reír. Dice que tiene una cacería política importante por parte de mi persona. Que lo dijo así. Incluye, en algunas opiniones también incluye al señor Fernández. Pero vamos, se centra en mi persona. Vuelvo a repetir que yo estoy haciendo mi trabajo en la oposición. Que me pagan para eso. Que me pusieron aquí para eso. Que a mí me votó gente lo mismo que a usted. Para que esté ahora mismo defendiendo sus intereses. Y lo voy a seguir haciendo. Con denuncia de por medio, sin denuncia de por medio. Con una con veinte mil denuncias, señor Roldán. Que me puede poner las que quiera. Que voy a seguir. Que no me voy a callar. Es más. Que vaya usted preparando más denuncias. Porque estoy investigando más cosas. Y ya lo sabe usted. Que cuando me propongo algo, lo salgo para adelante. Y ese es el miedo que usted tiene. Esa huida hacia adelante que usted ha hecho. Ha sido intentar achantarme con una querella criminal. Pues no, señor Roldán. Ha dado usted. Ha pinchado en hueso. No me voy a achantar. Esas dos mil quinientas personas que salieron a la calle este domingo. Le están diciendo exactamente lo mismo que le estoy diciendo yo cada dos por tres. Que no estén de acuerdo con la gestión del equipo municipal del que usted forma parte. ¿Qué son las dos mil quinientas personas que salieron a la calle? Son de Linares primero, señor Roldán. Porque me da usted una alegría. Es que arrasamos en las próximas elecciones. Y eso es así. Pero no. Ahí hay incluso personas de su propio partido. Por cierto, muy revuelto últimamente. Hasta la señora coordinadora general, ex coordinadora general Ángela Hidalgo, dice lo mismo que estoy diciendo yo. Lo desafortunada de las palabras de su jefa y presidenta, señora Isaac, cuando nos llamó perros y perras a todas las ciudadanas de Linares. Qué desafortunada esa frase. Qué inapropiada en el momento en el que la dijo. Esta señora debería de pensar ya mucho cada vez que escribe y cada vez que habla. Porque está desatada últimamente. Y le está haciendo un flaco favor y un daño muy grande a su partido. Que somos perros. Somos perros y perras los ciudadanos de Linares. Y dice usted que la malinterpretamos. Pero ¿cómo se puede interpretar esa frase? La pone usted en la página de la Junta de Andalucía encima. En ese afán que usted tiene. El peloteo ese que usted tiene con la gente de alrededor para seguir manteniéndose ahí. Y pone usted eso. Que ladren. Pues sí, señora. Ladraron. Ladraron mucho en la puerta del ayuntamiento. Ladraron mucho este domingo. Y más que vamos a ladrar. Porque ya es inmerecido lo que está pasando con esta ciudad. Inmerecido totalmente. Nos están dejando de lado totalmente. Y aquí ya no viene nadie a dar nada en concreto. Es que cada vez que vienen, vienen a hacer promesas. Todos se quedan aquí. No se dan ustedes cuenta que todos se quedan aquí. Que no vienen con papeles firmados ya. Que hace dos años dijeron lo mismo. El señor Bonilla estaba yo delante cuando dijo exactamente lo mismo que dijo el otro día. Que en dos años no ha tenido tiempo ya para empezar a solucionar el tema burocrático de la cesión. Todos se quedan en agua de borrajas como siempre. Y entonces pues tenemos que seguir ladrando. En este caso ya nos vamos a quedar con esa palabra. Pero tengan ustedes en cuenta que a veces hasta los perros se cabrean ya. Más que ladrar podemos morder. Se lo ha dicho mucha gente. Y vamos a morder. Desde Linares primero vamos a morder. Ya sí le vamos a tomar la palabra. ¿Héroes? ¿Un héroe el señor Moreno Bonilla? Pero bueno, pero es que esta señora, esa imagen, esa imagen, mi héroe. Héroes los que estaban en la calle. Héroes los comerciantes, los hosteleros, los empresarios, los que tienen la carta de despido encima de la mesa. Los que han despedido hace poco. Los que ya no saben cómo mantener su comercio, su negocio. Esos son héroes. Por eso esta señora tiene que tener mucho cuidado cada vez que habla. Y la que tenía que haber dimitido no es la señora Hidalgo. Era ella la que tenía que haber dimitido. Por dignidad política. Algo que me achaca a mí el señor Roldán. Tiene usted muy equivocado. Mire a su alrededor. A ver quién tiene dignidad política y quién no. Porque unas disculpas ya no valen, señor Isaac. Debería usted de dimitir. Se lo está pidiendo el pueblo de Linares. Se lo están diciendo desde dentro de su propio partido. Así que, por mi parte, no tengo nada más que decir que el señor Roldán puede hacer lo que quiera. Está en su derecho. Lo mismo que nosotros estamos en el nuestro de también hacer lo que tengamos que hacer. Me defenderé con uñas y dientes. Ladraré todo lo necesario. Y ya está. Pues que haga lo que quiera. Pero que no me voy a callar, señor Roldán. No me voy a callar. Voy a seguir. En mi línea. Como siempre. Miedo, ninguno. Con la verdad por delante, siempre. ¿Alguna pregunta? Que a veces no cambiamos todo eso. Ah, bueno, bueno. Termina, ¿no? Yo no. Si esta semana te voy a preguntar. ¿Qué quiero decir? ¿Habéis presentado ya la denuncia en Fiscalía? Mira, la demanda en Fiscalía se está preparando. No se ha podido presentar todavía porque el abogado que nos lleva el tema no ha podido hasta hace unos días ponerse en juznato con nosotros. Pero se está preparando y va para adelante. La denuncia en Fiscalía va para adelante. O sea, eso es lo que le está pasando al señor Roldán. Que se ve perdido y ve lo que viene detrás. Y entonces ha intentado, pues eso. Esa es la denuncia donde se va a presentar el capital. ¿Perdón? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Lo va a hacer con eso? Ya lo que diga nuestro abogado. Se presenta un poco de instrucción. Eso ya es nuestro abogado el que tiene la palabra y el que nos va a decir. Bueno, nosotros en temas jurídicos nos perdemos. En temas jurídicos nosotros nos perdemos. Nosotros hemos cogido a nuestro abogado, hemos dicho esto queremos. Y es lo que está preparando. De hecho, con muchas pruebas.